Basta darse una vuelta por las calles de Lima para descubrir el desorden y la dejadez en la que vivimos. Es cierto, a veces está limpia, pero otras veces está sucia, con carteles que nadie despega o basura que nadie recoge. Parece que la gente hace lo que quiere. Sin planificación ni orden. Miremos por ejemplo esta calle, Girón-Chavín, cuadra 1. Basta ver las fachadas o las azoteas. Y aquí no queremos jalarle las orejas a nadie, pero esa actitud ha hecho que también se haya perdido la vida de barrio. La gente no se habla, no comparte. Marcan su territorio drásticamente, sin armonía. Hasta parece que se niega la existencia del otro. Y claro, la gente vive hacia adentro, sin preocuparse por lo de afuera. Como esperando que otro se haga cargo. Una, una, una. Decidimos cambiar esta forma de actuar y dimos el primer paso. Decidimos darle a los vecinos de Girón-Chavín la oportunidad de transformar su cuadra. De manera planificada, ordenada, con nuestros productos. Pero ellos pusieron lo más importante. Sus ganas. El deseo de hacerlo. Y lo que sucedió fue simplemente asombroso. Y lo grabamos de principio a fin. ¡Gracias! 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 Los ayudamos a transformarlo todo. La transformación no fue solo física. También hubo una transformación de ánimo. Esta ya no se llama calle ya, es decir, villa. Hasta los vecinos nos estamos ahora, estamos más contentos. Y estamos comunicándonos más. No nos conocíamos. Así nomás ustedes viste. No era mucha confianza, pero ahora sí. Todo era saludo. Pero ahora ya. Confianza. Ahora ya van a ir a mi casa a tomar café, ese es el problema. Los vecinos están contentos y ya nos hemos reunido, nos hemos confraternizado más. Ahora se ve más seguro, más limpio, más ordenado. Ahora mi hija y todos los niños pueden salir a jugar con su bicicleta. Está todo cambiado. Realmente es otra calle distinta a una calle nueva, ¿no? Está preciosa porque son unos colores lindos que se les han puesto. Le da más vida a la calle. Hasta los vecinos están guapos. Están guapos. Si recordamos cómo era y cómo se ve ahora, el cambio es total. Realmente es otra calle. Y si esto se logró en una sola cuadra en este barrio de Breña, ¿qué pasaría si contagiamos a todos los barrios del Perú a hacer lo mismo? Porque todos podemos transformar el lugar donde vivimos. Sentir orgullo por él. Porque estamos convencidos que todos podemos transformar nuestra vida.